Todas las orquídeas que crecen sobre los árboles, las epíticas y las litópicas que crecen sobre las piedras. Las terrestres no es imposible, pero es más difícil. De todas maneras, la mayoría de las orquídeas que nosotros estamos cultivando hoy día son plantas aéreas. ¿Se pueden colocar todo este tipo de orquídeas sobre placas? Sí. Ahora, la pregunta al revés. ¿Las orquídeas que están creciendo sobre, que crecen, todas las orquídeas se prestan para macetas? No. Hay ciertas orquídeas que simplemente, como la, ¿cómo se llama? Como la luchilla citrina o la prostechía carnesca que crecen hacia abajo no se prestan para macetas. O este tipo de orquídeas, aquí está la citrina o la carnesca, crecen hacia abajo. Y este tipo de orquídea, como que en maceta estaría un poco raro, sí se puede cultivar en maceta, pero su crecimiento normal es hacia abajo. Y, por ejemplo, hay plantas como las dráculas, ahí traigo la drácula cara de mono, que las varas florales, al igual que la estanopia, el torito, que está allá, son plantas que si las ponen en macetas, las varas florales se entierran dentro del sustrato y nunca van a ver la flor. Entonces, por eso, ese tipo de orquídeas se recomienda colocándose en placas. Ok. ¿Qué tipo de placa necesitamos? Eviten comprar el famoso maldito, que es un raíz de leche porque se están acabando los bosques mexicanos. Entonces, troncos. ¿Qué tipo de troncos? Que tengan una rugosidad. Aquí es donde se agarran mejor. Se ven. Entonces, que tengan una rugosidad. Por ejemplo, este es de pino. El pino fresco no sirve porque es resinoso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con ella? Sacarlo a un lugar que le pegue sol y la lluvia y esperar a que se caiga toda la resina. Y después se vuelve un tronco excelente para las orquídeas. Esta, por ejemplo, es de frutal. Esta es de durazno, de nuestro durazno. También muy buenos para las orquídeas. Los árboles frutales son buenos para las orquídeas. Deben ser troncos que no tengan más allá de un año cortados. Si quieren saber si es bueno o no, no se está desprendiendo la corteza. Entonces, todavía sirve. Cuando se desprende la corteza, ya no sirve. Entonces, ese es el tipo de placas que se necesitan para las orquídeas. Por ejemplo, traje esta por una razón. Ya se está comenzando a desprender. Entonces, este no tiene caso. Todavía lo puede usar, pero la orquídea no va a durar allá más de un año. Entonces, deben ser troncos o inclusive pedazos de madera que no sean resinosos y que tampoco estén muy viejos. Entonces, vamos a poner hace muchos, pero muchos, 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 muchos años un invernadero de reconocido nombre que tenía una producción grande de catleyas me dice que las catleyas no se prestan para troncos. ¿Cómo no? ¿Siguen siendo epífitas? Ah, no, pero es que estas son híbridos. No importa. La sangre es de especies que crecen sobre árboles. Y se hizo una puesta. Y ahorita tengo la orquídea, ya tiene más de 10 años, que está creciendo sobre sí misma. Y es una catleya. Entonces, vamos a iniciar. En lugar de poner las famosas especies mexicanas que normalmente se ven, vamos a poner algo exótico. Que es esta. Esta es una catleya. Esta está loca. Porque vean, los híbridos van para arriba. No quiere crecer como una planta normal. No sé por qué. Porque tengo su hermano por ahí, un botón que crece perfectamente al ras del sustrato. Pero esta niña decidió no hacerlo. Entonces, lo vamos a poner en placa. A lo mejor es lo que nos está pidiendo, placa. ¿Cuándo se cambian las orquídeas? Cuando comienzan a sacar las raíces, o como en este caso, aquí ya se siente bultoso, quiere decir que ya va a comenzar a sacar sus nuevas raíces. No se deben cambiar las orquídeas cuando todavía no sacan nuevas raíces. Porque si se lastiman mucho las raíces, tarda en recuperarse la planta. Meses, inclusive años. Entonces, en cuanto esté sacando raíces nuevas, es el momento de cambiarla orquídea. Aunque tengan flor, nada más tengan cuidado con la flor. Por ejemplo, los papiopedros, los arcoatitos, normalmente, cuando tienen flores, están sacando raíces nuevas. Entonces, no nos queda otra más que trabajarlas así, de ese modo. Un día antes, se moja bien, bien, bien la orquídea. Para poder sacarlas sin problemas. Y no lastimar mucho las raíces. Cuando las raíces están secas, se quiebran. Se quiebran con mucha facilidad. Y si se dan cuenta, en este caso no. Ya están muy flexibles. Las puedo doblar y no se roquen. Ok, ya tengo acá mi planta. Al igual que las macetas, tienen que ver el tamaño del tronco, qué tan largo puede ser. A mí me da gracia cuando colocan, por ejemplo, esta orquídea chiquita en un tronco grandotote. ¿Cuántos años va a tomar para que esta orquídea cubra el tronco? Demasiados. 15, 20 años para entonces ya no sirve el tronco. Entonces, tienen que calcular el tronco. La edad suficiente para que llene la maceta. Por ejemplo, en este caso, vean. Aquí está el nuevo pseudovulbo. Calculen la distancia. Y todavía aquí puede estar 3 o 4 años. Lo que es la vida del tronco. También colocamos orquídeas que tengan rizomas muy largos. Hay orquídeas como la artorima, que sus rizomas son muy, muy, muy largos. Entonces, simplemente no sirven estar en maceta porque en un año ya se salen de la maceta. Entonces, también se colocan sobre los troncos. Además de la orquídea y el tronco, necesitamos alambre, pinzas. Y medias. No. Hay una razón por qué yo uso medias. No, no porque me queden bien, porque no, no creo. Damas, si no quieren sus medias, me las regalan, por favor. Al tronco, para que no lastimemos la raíz. Entonces, ya tengo acá las medias. También pueden usar musgo, o cochal, o fibra de coco. Fijamos el alambre. Recuerden, muy importante, para no picarnos un ojo, rasguñarnos, etc. Le hacemos un ojal. Y de esa manera, si llegan, por desgracia, a meterse en el ojo, por lo menos no lo van a perforar. Nada más van a lasticar el ojo. Sí, lo he visto. Una vez. Entonces, sí, ya tenemos. Ahora, si la orquídea crece hacia abajo, colocamos la parte de atrás arriba. Y todo lo opuesto, si la orquídea crece de abajo para arriba, colocamos la parte de abajo abajo. Abajo. Entonces, esta niña crece para arriba. Se me hace que va a ser bonopostar. Cuando crece para arriba, se me hace que va a ser bonopostar. Sí, para que la orquídea, los nuevos pseudovulvos, crezcan y cubran totalmente el tronco. y cubran Ahora sí, colocamos el musgo encima del troco y la orquídea encima del musgo. De esa manera va a guardar humedad y eso atrae a que las nuevas raíces penetren el tronco y también evita que la orquídea se deshidrate. No es necesario cubrir estas raíces, recuerden son plantas aéreas. Fijamos con una mano y entonces la media la fijamos en un dedo y le damos vuelta. La amarramos no sobre los edugubos sino entre el rizoma. Aprieten, aprieten duro, 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 no lastima. La media, el bonito de la media es que no lastima de ninguna forma el rizoma. Todavía nos falta un tramo más, un poco más de musgo. No. 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 y ahí está bien fija la planta entonces ella cuando saca su raíz no va a haber ningún movimiento y se va a agarrar muy bien todas las orquídeas impodiales se prestan para esto pero que tal una monopial a que me refiero una falanoxis se le hará una falanoxis en tronco definitivamente si porque son plantas que de por si crecen sobre los árboles hay muchas plantas inclusive por ejemplo esta tiene la falanoxis vellina y la falanoxis vellina no le gusta mucho la maceta prefiere estar sobre los troncos ahora esta niña no le gusta el frío tanto así que hace dos años tuve un problema de que los calentadores apagaron pegó el frío desgraciadamente era una noche muy fría y entonces parte de las hojas se comenzó a morir si se dan cuenta ya está sacando nuevas raíces la flor la planta me perdonó la vida y me dijo ok te la perdono y ya vuelvo a crecer ¿por qué la traje en esta ocasión? aquí inclusive aparece una orquidia sobre otra orquidia cuando son falanoxis muy grandes muy viejas tiran las hojas de abajo entonces muchas veces podemos adquirir más falanoxis más plantas de la misma planta entonces ya la mojé un día antes y lo que voy a hacer es aquí inclusive se ve este espacio la voy a cortar no me asuste esta niña va a sacar después unos kikis esa es la reproducción asexual para obtener más falanoxis con tantita saliva voy a sellar la herida si no tenemos un fungicida a la mano pues esto ok ahora ¿cómo voy a sembrar la falanoxis sobre el tronco? ¿así? ¿así? sí, ¿no? para que abrace las hojas sí, pero así está bien ¿arriba o aquí, por favor? o así 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 esa es la forma correcta de sembrar una falanoxis las hojas siempre crecen las falanoxis en la naturaleza cuando están sobre los árboles crecen hacia abajo y eso evita y por eso se recomienda cuando ustedes tengan una falanoxis colocarla la maceta en un ángulo o sembrarla en un ángulo para que el agua se resbale por eso se nos pudren las falanoxis porque las tenemos así se recolecta el agua y en la noche es cuando proliferan a los hongos y bacterias y de esa manera se pudre la planta entonces inclusive cuando está en una maceta la falanoxis no se debe sembrar así como todo el mundo hace se debe sembrar en un ángulo y si la tienen así y la compramos así entonces ¿qué sería ponerla sobre de una manera ponerle una piedrita o algo para que esté en un ángulo y se resbale el agua? ¿sí? acá una pregunta ahorita que hiciste el corte ¿tiene algo que ver la floración? ¿tiene que ser por arriba o por abajo y tiene nada que ver? ¿cómo? ahorita que hiciste el corte la floración venía más en la parte básica no, yo lo corté por arriba ella va a seguir sacando flor ella va a seguir sacando flor tiene buenas raíces tiene hojas entonces no hay ningún problema ¿igual hubiera sido que la flor estuviera en la parte superior de la planta? lo que pasa es que se da cuenta estuvo separada las hojas yo lo corté para evitar lastimarla mucho ¿sí? ya tiene más de tres raíces nuevas entonces hacemos lo mismo como ella crece hacia abajo colocamos la planta arriba otra vez fijo y ahora lo hago entre las raíces o también entre lo que es el tronquito ya la pieto fuerte 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 no, no, no tampoco 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 ya queda el maestro y cuando salgan las flores ¿no? ¿para abajo? sí la mayoría de las orquídeas de las Phalaenopsis tienen una forma marqueada por eso se usan los palitos para entrenar la vara floral por eso se están cruzando mucho con la Doritis ahí está la flor blanca de flor chiquita con esa niña la Doritis pulquerrima para tratar de aquecer las Phalaenopsis ya no necesiten su ¿cómo se llama? su palito de amarrar ¿y el musgo se puede sustituir con fibra de coco? sí sí con fibra de coco o sea el chiste es que guarde humedad inclusive en un momento dado hasta pueden usar oasis de los arreglos florales cortan una tirita y la ponen el chiste es que guarde humedad mientras que la orquídea se va agarrando al tronco y esa es la forma que una Phalaenopsis crece en la naturaleza es su forma natural ahora la tengo que mantener siempre húmeda los troncos son de plantas de son de se requiere mucho estar regándolas seguidos dos o tres veces por semana para mantener la humedad eso sería el punto negativo pero es algo muy artístico muy natural que crezcan así ¿y tiene que ser de riego por sumergión o por estrenar excelente pregunta si ustedes conocen sus plantas saben que no están enfermas por sumergión se ahorran el agua pero si no saben de donde proviene la orquídea piensan que sus plantas estén enfermas y las sumergen en el agua no están contaminadas lo que van a hacer es contaminar el resto entonces en lo personal es mejor cada uno individual a manguerazos no requieren aspersión porque después con el aspersor muchas veces no se humedece suficientemente la orquídea esta tiene oasis ah pues miren esta tiene oasis aquí en lugar de fibra de coco o eh eso la cosa verde cuando cuando vean un arreglo floral quitan las flores es más recogen todo porque las plantas las flores las ponen en su composta el oasis sirve para esto y que crees el base de maceta sirve para hacer la maceta o sea están reciclando de esa manera reciclan las cosas no por favor no vayan ahorita a la tienda y compren un oasis busquen es más vayan a donde hacen los arreglos florales lo tiran lo tiran ahí está gratis este sobre todo se ve todavía aquí en la parte de abajo pero aquí todavía se veía de la infestación natural gracias a la humedad que guarda las grasas crece muchísimo el musgo entonces ya por arriba ya no se ve pero abajo entre todas las raíces del musgo ahí está el musgo indica que tiene suficiente humedad ahora tengan mucho cuidado vean lo que es el musgo porque después crece la lama cuando crece la lama cuando crece una parte gelatinosa les están diciendo ustedes que se están pasando de riego es demasiada agua entonces puede ni que se puede el musgo pero ahí se ve lo que es el musgo ¿está bien? ¿dudas o preguntas?